Bueno, bueno, después de una semana en la que mucha gente ha descansado, volvemos otra vez al trabajo de clase en educación física, aquí en el canal de entrenamiento y de educación física en casa. Lo primero que vamos a hacer es ver uno, he hecho una copia de uno de los diarios que hay gente que ha entregado y vamos a corregirlo aquí todos juntos para que no cometamos los mismos errores. ¿Vale? Para ello, nos venimos aquí y vamos a ver que hay varios fallos. El primero es que abajo, si os fijáis abajo del todo, aquí donde pone semana 3, debería haber una pestaña antes que pusiese semana 2. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es pulsar en el triangulito de este que hay aquí abajo, me salen estas opciones y le doy a duplicar. Y esa pestañita de abajo, si pulso encima, la puedo desplazar hacia el otro lado. ¿Vale? Si pulso el botón derecho del ordenador, le doy a cambiar nombre y pondría semana 2. Y borraría todos estos ratos, porque esta no es la semana 2. Y no sería la semana 2, el 11, sino que serían el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Vale? Ya tenemos la semana 2 con los días y debería de pasar los datos aquí. Por si en un momento dado, al final, dejo que recuperéis los días que no había apuntado bien o algo mal para aprobar el trimestre, porque si no entregamos nuestro trabajo de clase, tenemos mala nota. Y la suma de malas notas me da que al final suspendo el tercer trimestre. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Sí? Bueno. Una vez que tenemos la semana 2, si pulsamos aquí abajo, en la pestaña de abajo, le podemos cambiar el color. Pulsamos el botón derecho y le podemos cambiar el color. Vamos a ponerle otro color. Ahí está la semana de 3. Y vamos a lo que hemos hecho en la semana 3. Fijaros en los tiempos de finalización. Aquí me ha puesto 1,52. Y el entrenamiento del día 11, el entrenamiento del día 11, practicabais en la primera parte los trastes. No sé lo que era a lo largo de una canción. Entonces yo tendría que poner aquí, en tiempo, el tiempo de las 3 canciones. No, era el tiempo de 2 canciones más 1 minuto. Pues aquí yo tendría... Una canción no dura 1 minuto 52 segundos. Pues yo pondría aquí lo que durasen las canciones. Pues vamos a imaginar que en total, entre las canciones más 1 minuto son 14 minutos. Os pongo 14 minutos. ¿Vale? El número de repeticiones, yo no he hecho 10 repeticiones en cada. Yo tendría que poner, como había otras partes, era A y pongo las que he hecho a lo largo de esa canción. Me voy a imaginar que he hecho 33. B le puedo cambiar el tamaño a esto para que me quepa. Entonces, en vez de que tenga el 18, pues le pongo el 10. Y ya si me cabe. Como no me deja pasar a la siguiente línea, pongo B Punto. Y pongo las que haya hecho. Si yo he hecho, en la práctica del B, que era Man Maker, he hecho a lo largo de la canción 14. Os pongo 14. Y la última parte, C Que era 1 minuto máximo, un Traster y un Man Maker. Os pongo los que he hecho. Que he hecho 5, por 5. Que he hecho 3, por 3. Pues pondría 3. ¿Vale? Bueno. En la frecuencia cardíaca, mira, si yo he estado a 98 pulsaciones, es que no he hecho nada. No me he esforzado nada. Tengo que intentar subir y esforzarme, porque y yo sé que estoy haciendo una intensidad alta cuando estoy por encima de 140. Si no estoy entrenado, estaría bastante más alto. Si estoy entrenado, tengo que estar por encima de 140. Si no, hay que apretarse más. ¿Vale? Pues entonces, estas pulsaciones significa que esta persona que ha hecho este diario no se ha esforzado. ¿Correcto? Vale. Nos vamos al día 12 y me pone que ha tardado 2,22 minutos en realizar 5 rondas de 100 pasos de carrera en el sitio, 21 swing y 12 flexiones 5 veces. ¡Joder! Pues es súper rápido. No. Imposible. No hay nadie que lo termine esto en 2 minutos, 22. Nadie de este planeta. Pues entonces, yo os di un tiempo de 12 minutos. Si os ha pillado el tiempo, yo pondría aquí 12 minutos. Si yo he terminado antes, ¿vale? Pues pondría aquí el tiempo que haya tardado. Si no, ¿vale? Pongo el tiempo límite que yo he puesto porque os ha pillado, que eran 12 minutos. Y ahora, el número de repeticiones, vamos a imaginar que yo he hecho de ese entrenamiento del día 12, he hecho 4 rondas. 4 rondas son, cada ronda son 100 pasos de carrera con una pierna. 100 más 21 swing, 121 más 12 flexiones son 133. 133 por 4 son 300 esto sería 99 399 más 100 499 499 más 33 serían 5 3,2 Pues yo pondría aquí que he hecho, como he hecho 4 rondas, pues pondría 500 40 y 2 repeticiones. No pongo rondas y no pongo todo, no pongo completado, no pongo hecho, no pongo nada de eso. tengo que poner el número total de repeticiones, sumo todas las repeticiones y eso es lo que pongo, en este caso serían, si he hecho 4 rondas, serían 542, ¿vale? no pongo todo, no pongo completado, hecho, 3 rondas, una ronda, no me vale eso, tenéis que poner el número total de repeticiones, ¿vale? pues a ver si lo hacemos, ¿vale? Bueno, igual con el día 13, ha puesto 1,58, el día 13 había que hacer 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 de dos ejercicios que eran, primero hacía 15 repeticiones, 15 barpi, y después hacía 15 trastes, luego 13 barpi, 13 trastes, 11 barpi, 11 trastes, ¿vosotros creéis que todo eso se termina en 1 minuto y 58 segundos? Yo creo que no, para mí que no, tiempo mal puesto, ¿vale? Aquí no había tiempo límite, quiere decir que había que terminarlo, habrá gente que lo habrá hecho en 15 minutos, habrá hecho, habría gente que lo haya hecho en media hora, pues yo pongo, si he hecho 21 minutos, pues pongo 21 minutos, y 30 segundos, y si esto está muy grande, pues igual, cojo, y le cambio el número, para que se vea más bonito, más pequeñico, y ahora, todas las repeticiones eran, 30 más 26 son 56, 56 más 22 son 78, 78 y 18, 78, 88, 96, 96 y 14, 96 y 14 son 110, 110 y 10, 120 y 6, 126 y 2, 128, pues yo pondría aquí abajo, el número de repeticiones, 128, 128, perdón, perdón, que me he equivocado, que hay aquí, 128, 128, ¿sí? vale, esas son las que he hecho, y ahora me voy, fijaros en las pulsaciones que puso esta persona abajo, 102, 115, 98, no se ha esforzado mucho, nos vamos al día 14, el día 14, en el entrenamiento tenía tres partes, la primera parte como casi todos los jueves, que son empujes de cadera, y en este caso eran extensiones de rodillas, 20 y 20, cada ronda son 40 de esta parte, vale, entonces yo aquí pondría tres partes, a, punto, y pondría, si yo he hecho las cuatro rondas, como cada ronda son 40, pues 40 por 4 son 160, como va a salir muy grande, vamos a cambiar, el tamaño de la fuente, y lo bajamos más chiquitico, para que me quepa, y ve, la segunda parte, que era, cuatro rondas, de 20 empujes, de suelo, y 20 remos inclinados, quiere decir que son cuatro rondas, de 40 repeticiones, 4 por 40, son 160, también serían, 160 repeticiones, y iríamos a la parte C, que era, completar, el máximo número, man maker, en un minuto, pues si me han salido 7, pongo C7, si me han salido 14, porque estoy muy fuerte, pues pongo 14, y si me han salido 3, pues pongo 3, ¿vale? bueno, y nos vamos, al último día, este tiempo, vamos a imaginar, que en hacer, las tres partes, he tardado, 27 minutos, pues pongo, 27 minutos, el tiempo, que he tardado, en completar, el entrenamiento, el calentamiento, acordaros, que no se cuenta, y ahora, nos vamos, al último día, el último día, de esa semana, de la tercera, había que hacer, era un día de, en el que trabajamos, el centro, y teníamos, 120 segundos, de plancha, mira, esta persona, ha puesto aquí, que ha tardado, un minuto 31, si nada más, que hacer la plancha, eran dos minutos, ¿vale? pues lo quito, que mal, pues, y en repeticiones, que pongo, pues vamos a imaginar, que yo he tardado, en total aquí, 19 minutos, pues pongo, 19 minutos, ¿sí? vamos a hacer las cosas, con cabeza, por favor, y vamos a pensar, lo que estamos haciendo, y nos pone, rellenar las cosas, a boleo, había que hacer, 120 de plancha, había que hacer después, 100 crunch laterales, cada 10 cambiamos, pues 120 más 100, ya son 220, vale, después de los 100, hacíamos 80 escaladores, pues son 220, más 80, son 300, 300, después había que hacer, 60 elevaciones, de piernas, en tijera, pues 300 más 60, son 360, después había que aguantar, 40 segundos, en posición de superman, pues 360 y 40, son 400, y luego había que hacer, 20 supermanes, pues son 420, y tendría que poner aquí, 420 repeticiones, si nos fijamos abajo, las pulsaciones, 102, significa que esa persona, tampoco se ha esforzado, vale, vosotros, que le pondría ahí, de nota a esta persona, en el diario, ¿qué creéis? vale, aquí, yo lo he puesto, como si lo hiciésemos, perfecto, vale, igual tendríamos que tener, la semana 2, como esta semana, empezamos la semana 3, nos vamos abajo, y no tenemos que volver, a hacer copia, de ningún diario, sino seguir, con el mismo, que lleváis hasta ahora, vale, el mismo, yo, me voy abajo, donde pone, semana 3, y hago clic, en el triangulito, que hay al lado, de semana 3, y me salen las opciones, de eliminar, duplicar, copiar, cambiar nombre, yo lo primero que voy a hacer, es duplicar, y le doy a duplicar, me aparece ahora, copia de semana 3, si pincho encima, le voy a cambiar el nombre, borro lo de copia, y borro lo de 3, porque esta semana, es la, 4, cuando sea la 5, hacemos lo mismo, con la semana 5, vale, y le voy a cambiar el color, le doy al enter, y si le doy aquí, a la pestañita, puedo cambiarle el color, y ya, pues le pongo otro color diferente, para distinguir, una semana de otra, y a esta, pues le vamos a poner verde, ya sabemos, vale, estamos en la semana 4, y la semana 4, borro todos los datos, de la semana 3, borro todos estos datos, y todos estos datos, y arriba, y aquí no es semana 3, ya es semana 4, y el nombre de aquí, pues yo pondría mi nombre, que es José Antonio, yo, es mi diario, vale, y en la semana 4, no son el día 11, 12, 13, 14 y 15, son el 16, es el día 17, es el día 18, es el día 19, y es el día 20, vale, vale, si yo entreno los 5 días, y lo registro todo perfecto, y subo los vídeos justificantes, que es, uno por día, y un vídeo cortito, 10, 15 segundos, como mucho, bajarle la resolución, al móvil, cuando lo grabéis, para que luego, el vídeo no sea muy pesado, y sea fácil de subir, si yo hago vídeo a 4K, el vídeo pesa muchísimo, aunque sea muy cortito, y luego cuesta mucho trabajo, subir a clase, no, vídeo de calidad, pésima, corto, y uno por día, si habéis grabado varios, tenéis que unirlos, y poner día 16, todo eso, unidos en uno, para subirlo, y que el vídeo sea, que pese poco, y que sea cortito, vale, es solo un justificante, que he entrenado, y que he hecho, lo que ha propuesto el profesor, esto, es un trabajo de clase, vale, entonces, el trabajo de clase, hay que hacerlo, podéis hacer, además, todo lo que queráis, tenemos muchas horas, en el día, y podéis entrenar muchísimo, está bien, pero, este trabajo de clase, hay que hacerlo, porque si no lo hacéis, tenéis malas notas, y, luego, no nos gusta, la nota que tenemos, al final del curso, correcto, vale, pues, una vez hecho esto, tenemos ya preparado aquí, la semana 4, la semana 3, podemos verla, que la hemos rellenado, aquí pondría mi nombre también, que no lo he puesto, y, la semana 2, tendría que rellenarla también, vale, si, pues, si no lo he hecho, lo corrijo, por si, en un momento dado, yo, os lo pido todos, para recuperar notas, y entonces, si lo tenemos bien hecho, vale, cuando llegue la semana 5, haremos exactamente lo mismo, solo que duplicaremos la semana 4, le daremos clic, en la ventanita de abajo, le daremos a duplicar, y, en vez de semana 4, pondremos aquí, 5, le damos al enter, y, si, le damos otra vez, a la pestañita, y le damos a cambiar color, le ponemos un color diferente, posemos verde, vamos a ponerle un, un rojo más, rar uno, o lo amarillo, que no lo hemos hecho, venga, está amarillo, y así, cambiaríamos los días aquí, y este sería, el 21, este sería, el 22, el tercer día, sería el 23, el 24, sería el cuarto día de esa semana, y el último día de esa semana, sería el 25, y la semana, sería la de la semana 5, y así, yo tendría, el diario de todas mis semanas, registrado, correctamente, perfectamente, solo tengo, un diario, y ese, lo añado, al trabajo de clase, declaro, desde mi drive, fácil, vale, bueno, lo habéis visto, yo creo que no es tan difícil, vale, esta semana, tenemos, que la semana 4, el diario de entrenamiento, es para no tener, no tener, no tener, no tener, las instrucciones, si no nos hemos enterado, de algo, en uno de los directos, como los de hoy, ahora cuando termine, preguntáis, las dudas, y se resuelven aquí, vale, no me infleis a correo, preguntarlo, en directo, y así, os quedan, más claras, las dudas, vale, bueno, y ya está, para la gente de cuarto, de eso, bueno, todos tenéis que llevar el diario, aquí, como lo he dicho, aquí, como este, donde abajo, está en la semana, y los datos, pues, de cada semana, están cada semana, ¿qué fallo habéis tenido mucha gente esta semana? Pues que ponía abajo semana 1, y día, en la semana 3, ponía 6, 7, 8, 9 y 10, y no, la semana 3, los días eran los 11, 12, 13, 14 y 15, con lo cual, si teníamos los otros días, ya significa que he copiado lo del anterior, y no lo he corregido, y lo he dejado así, con lo cual, el diario está mal, vale, más fallos, los fallos, ya lo habéis visto, las repeticiones, hay que contarlas todas, y si el entrenamiento, y si el entrenamiento tiene 3 partes, porque jueves, es el cuarto día de la semana, en el que hay fuerza, os pongo, las repeticiones que he hecho en cada una de las partes, vale, las pulsaciones, he puesto en cuarto, en primero de bachillerato, y en segundo de bachillerato, un cuestionario, que es el que tenéis que rellenar, además, de subir, los vídeos, y el diario, en otro sitio, en el trabajo de clase, vais a rellenar ese formulario, y ahora, en la parte de pulsaciones, pone dos cosas, el número de pulsaciones, que es para la mayoría de la gente, yo me fijo en las pulsaciones, pero, hay una particularidad, y es, si yo soy una persona, que está entrenada, y normalmente, tengo las pulsaciones más bajas, porque mi corazón, está muy desarrollado, significa que yo trabajando, a muy alta intensidad, mis pulsaciones van a ser 160, no van a llegar a 200, como otra gente, entonces, yo me fijo, en el siguiente adjetivo, que es, máximo, sub máximo, vale, si he trabajado a tope, si he trabajado menos a tope, pues pondría moderado, intensidad moderada, que es entre, el 60, 50, y el 70 por ciento, de lo que yo puedo hacer, y si he hecho menos, pues prácticamente no he hecho nada, he hecho más flojito, vale, sería, 120 para abajo, pulsaciones serían muy flojitos, la intensidad muy flojita, y si es menos de 100, no te digo, bueno, es que no he hecho nada, ¿sí? vale, bueno, vamos a ver, qué duda, qué duda tenéis, ¿qué? ¿qué? Belio, en la llamada lo veréis, ya es que internet, está regular, las repeticiones que se ponen en blast, son el total de repeticiones, más, y como hoy, hoy es día, estamos hoy explicando el entrenamiento 16, ¿vale? Como en el entrenamiento de hoy tenemos cuatro tábatas, pues tendríamos que poner cuatro repeticiones, cuatro cosas que son, los trasters, los trasters, aquí, vamos a volver aquí, no fatidia, que no se ha visto nada, Oscar, luego voy a hacer un vídeo diciendo lo mismo, ¿vale? qué desastre, entonces, mirad, hoy tenéis, tenéis que apuntar cuatro cosas, A, tienes cuatro partes, el total de traster que hemos hecho en el primer tábata, pues si me han salido 300, por los que haya hecho, en el B, de curl up, que es el trabajo de abdomen, ¿vale? pongo el total de curl up que he hecho en el segundo tábata, en el C, pondré el total de extensiones de rodillas en la pared que he hecho en un tábata, que van a ser muchas, ¿vale? tú vas a hacer la idea de que van a ser más de 80, y en D, las flexiones en la rodilla o elevada, pues, en la primera a lo mejor me salen 12 o 15, en la segunda me van a salir menos, en la tercera menos, y en la ocho me van a salir menos, entonces, yo pongo en D el total de flexiones que he hecho en ese tábata 4, ¿vale? a ver, ¿correcto? Oscar, no cogeis donde pone la semana 3, pone semana 4, no, le das a la pestañita de abajo, donde pone abajo pestañita semana 3, le das a un triangulito que hay, y le das a duplicar, y esa hoja que ha duplicado, es la que le pone semana 4, ¿vale? ¿sí, Oscar? Primero, hemos duplicado la semana 3, para empezar, la semana 3 teníais que haberla duplicado de la semana 2, y entonces, esta semana tendréis que tener la semana 2, la 3, y la 4 en la hoja de cálculo, entonces, si no lo he hecho bien, corrijo la anterior, ¿vale? Claro, lo vas completando poco a poco, es tu diario, lo vas rellenando poquito a poco, todos los tábata tienen 8 rondas, de 20 segundos de trabajo, y 10 segundos de descanso, Blas, el total de cada tábata, Andrés, Astacio, tú fallas también mucho copiando con el diario, más cosas y ya, pregunta, ¿se hace copia del diario? no tienes que hacer copia del diario, Javi, Javi, no, no tienes que hacer, es el mismo diario, tú abajo del todo, donde están las pestañas, vamos a ver, a ver si me sale, captura de ventana, vale, y me voy aquí a la pestaña esta, abajo del todo, mira, yo tengo semana 2, 3, 4, y 5, así se está viendo bien en YouTube, si yo en una semana, en la 3, le doy al triangulito de abajo, le doy al triangulito de abajo, puedo hacer duplicar esa semana, y entonces, lo que hago es duplicar una semana, y la tuneo, para que me salga la siguiente semana, y así ya tengo abajo, todas las semanas, la 2, la 3, la 4, y la 5, vale, ¿sí? pues claro, quítale, quítale el tic en entregado, a la otra tarea ya está corregida, quítale el tic en entregado, da igual, te da igual, vale, si no os deja editar vuestras tareas, quítale el tic en la tarea antes entregada, una vez que ya está corregida, da igual, quítale el tic en entregado, y ya podéis editarla, ¿vale? Alejandro, con el formulario, lo vas rellenando de, te coges el diario al lado, y vas poniendo los datos, vas viendo los datos, y los rellenas al final de la semana, con el diario en la mano, en un lado, estarán, yo veré que está tu diario, y tu, y tu, vídeo, vídeo justificante, y en el otro lado, veré, que tenéis, que, veré, pues, los resultados que habéis tenido en esos entrenamientos, acordaros que en las pulsaciones tenéis que ver, si en mis pulsaciones son bajas, porque, porque estoy bastante entrenado, pongo la intensidad, y si no, pongo las pulsaciones, ¿vale? Si no tenéis los vídeos, y no tenéis el diario, no os corrijo, ya sabéis la nota que tenéis, hola Carlos, ¿te animas a trabajar esta semana, o vas a seguir así? mirad, en la, todavía no entréis, porque estoy aquí en directo, entonces no podemos hacer lo, que la tuya no está corregida, la de la semana 3, vale, es que no corregí, las que no, los que no rellenasteis el diario, no lo corregiré, luego lo corregiré, buenos días, Valtas, los de primero de bachirato, ahora hablamos en el, por videoconferencia, ¿vale? Bueno, para, os ha quedado bien clarito, lo del diario, que lo estoy repitiendo, mil veces, pero hay mucha gente que falla, si Lucía, si no tienes corregida la semana 3, ¿por qué no entregaste el formulario? ¿vale? Más cosillas, sí, o no lo sé, no, 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 no funcionaría, no me mandaría el diario, de verdad, Lucía, no se envió, bueno, ¿os ha quedado claro? ¿sí? El entrenamiento 16, son 4 tabatas, entonces, en el número de repeticiones, tenéis que apuntar a las repeticiones que habéis hecho en el primer tabata, B, las que habéis hecho en el segundo, C, las que habéis hecho todas, la suma de todas, del tercer tabata, y D, la suma de todas, las del cuarto tabata, y en el tiempo, pongo la suma de los cuatro, la suma de los cuatro, son 4 más 4, 8 más 4, 16 más 4, perdón, más 4, 12, más 4, 16, en total, hemos entrenado 16 minutos, contando los descansos, ¿vale? Bueno, pues, Carlos, Carlos, para que tú sumas puntos, para probar el último trimestre, tienes que hacer los trabajos de clase, si no haces los trabajos de clase, puedes entrenar todo lo que tú quieras aparte, pero los trabajos de clase son estos, y si no lo haces, no sumas, el formulario, el formulario es lo que te va a dar la nota esta semana, Mario, solo te voy a contar el formulario, si has entregado el diario, y los vídeos, si no, no te cuento nada, y si no has rellenado el formulario, está claro que no, el formulario es el largo plazo, y si no haces la forma. Concedo antes. ¡Gracias!